Soy la pupila asombrada que descubre cómo apuntar Soy todo lo que se junta para vivir y soñar Una mirada lo dice todo Están tumbando las estatuas del Osito Misha. En este juego de la historia solo pasamos ficha. Algunos prefieren decir recuerda la revolución ahora, pero otros quisieran decir, remember the revolution now. Con estos versos de Carlos Varela nos estamos trasladando hasta el año 1989 a la caída del campo socialista y a cómo en este archipiélago nos quedamos como una suerte de Robinson Crusoe en un naufragio. Con estas coordenadas estamos emprendiendo la aventura espiritual de hoy que lleva por santo y seña como siempre la pupila asombrada y a la que eres bienvenida, bienvenido y también viceversa. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró cosa que esperamos que no ocurra jamás aún en esas circunstancias Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. ¡Gracias! 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 Aunque sea con una papa caliente y un moniato caliente ¡Gracias! 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 Y mientras existía la URSS nos defendíamos del bloqueo. Mientras existía la URSS, el campo socialista y las relaciones económicas que teníamos con ellos era más soportable el bloqueo bloqueo que nos hace hoy un daño incomparablemente mayor puesto que no tenemos donde apoyarnos para combatir puesto que no tenemos aquellos recursos y aquella solidaridad que emanaba del campo socialista y de la unión soviética fundamentalmente antes el bloqueo hacía daño y durante 30 años hizo mucho daño pero el daño más terrible nos lo hace ahora cuando ese bloqueo se ha intensificado cuando ese bloqueo lo lleva a cabo el poder hegemónico en el mundo y cuando ese bloqueo se aplica en las nuevas condiciones ¡Gracias! No, no, no. Abrió los brazos hacia Dios y se quedó mirando al cielo, mirando al cielo. La religión empieza en los murales de la escuela, en una foto, en un altar, en un montón de velas. Están tomando las estatuas de los hitos en millas. En este juego de la historia, solo pasamos fichas. Algunos prefirientes si recuerdan la revolución ahora, pero otros quisieran decir bien ver, la revolución, la revolución. ¡Gracias! 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 Viene el coco desde el 2013 que Chávez falleció y empezó a recrudecerse toda la estrategia para derrocar la revolución bolivariana, que por supuesto tiene lazos profundos no solo políticos sino también económicos con Cuba. Por supuesto toda esta maquinaria que tiene hasta sus propios analistas tipo Oppenheimer. Bueno, viene el coco, viene el periodo especial, regresan los apagones de 12 horas, va a desaparecer el transporte público, los cubanos se van a morir de hambre. Todo eso lo habíamos repetido en el 2014, en el 2015, en el 2016, en el 2017. Ahora viene Trump, ahora viene Trump y entonces Cuba va a entrar al periodo especial y no va a haber... Y bueno, vino la COVID y tenemos problemas y tenemos grandes dificultades, pero no son aquellas. El país ha cambiado mucho en su estructura económica, en la diversificación de sus exportaciones, en sus fuentes de ingresos, que fueron parte de la resistencia que Fidel diseñó y para el desarrollo. Fueron los años de los pedraplenes, a los callos que ahora nos van a permitir, han permitido empezar a abrir el turismo. Son los años del desarrollo de la biotecnología. De la inversión extranjera. Exactamente, que viene arriba de eso enseguida la Torricelli y después viene la Hedburton. Y ahora el capítulo 3. Exactamente, porque como hicimos una nueva ley de inversión extranjera y de nuevo empieza a llegar a Cuba, a la inversión extranjera, por supuesto, tenía que venir el capítulo 3. Él es una guerra buscando siempre cómo cerrar la grieta que le logramos abrir al bloqueo. Pero en esos años duros de los que hablábamos, Iroel, y con los que el documental Desafío nos ponía en la perspectiva de la memoria, también hubo días muy difíciles, pero que Fidel y el propio capital revolucionario de este país logró convertir algo que pudo haber sido, digamos, vergonzoso en un mito de cómo incluso esos momentos difíciles se pueden cambiar y pueden salir fortalecidos. Fidel es una ética, Fidel es un método y una ética del pueblo y de confiar en el pueblo. Y fue lo que pasó el 5 de agosto de 1994, cuando el estímulo que en medio de esta situación económica dificilísima tejía el gobierno norteamericano a través de las transmisiones subversivas de radio para provocar el secuestro de embarcaciones del puerto de La Habana para ir hacia Estados Unidos. Y se dio una situación muy compleja de gente tratando de ir hacia el puerto con bocajos de los Estados Unidos. Y hubo ahí disturbios, hubo también daños a determinados establecimientos comerciales. Y Fidel se apareció ahí desarmado en esos hippies de tela que son absolutamente vulnerables. Y la reacción, los que estábamos ahí, es imposible hablar de eso sin emocionarse. Lo vimos revertir la situación solo con el valor de su presencia y de su palabra ahí serena, bajito. Fidel fue una situación en que cualquiera podía llegar hasta donde él estaba y hacerle daño. Y al revés, lo que sucedió ahí fue una reversión y eso fue ascendiendo y ascendiendo. Y Fidel volvió a poner, como siempre, a los Estados Unidos a la defensiva y desenmascarar la maniobra. Y logró, además, yo creo que es el punto de inflexión del periodo especial. Fue también una especie de ascenso. Ahí comenzó Cuba a vencer el periodo especial. Estuvieron también los parlamentos obreros, donde se diseñaron todas las medidas que permitieron la recuperación económica con la participación de los trabajadores, por supuesto. Gracias, Giroel. Vamos entonces nosotros a ver un reportaje que nos vuelve a llevar a ese escenario. Gracias a ti. En el comienzo de los años 90, inició un cambio importante en toda la sociedad cubana. Hechos ocurridos a nivel global, como la implementación de un nuevo orden económico, la caída del campo socialista y el arrecio del bloqueo impuesto por los Estados Unidos de América conllevaron al país a una difícil situación económica. Los enemigos del pueblo vieron en ello una oportunidad para derrocar la revolución y arreciaron las agresiones contra nuestra patria, estimulada por grupos contrarrevolucionarios de origen cubano radicados en Miami. Dentro de esta realidad, acontecen los sucesos del 5 de agosto del año 1994, debido a la incitación del enemigo mediante misiones subvencivas a la emigración ilegal y a las acciones de grupos contrarrevolucionarios y marginales incitados a la violencia para después ser recibidos en los Estados Unidos como héroes. Lo que ha ocurrido en otros hechos conocidos como la lancha de regla y el robo de la embarcación en Mariel, donde asesinan al teniente de navío Roberto Aguilar, por solo citar ejemplos. Este fenómeno se constituyó en un grupo de manifestaciones destacándose una actitud en desacuerdo con las normas y valores de nuestra sociedad, ya que personas decididas a irse del país se manifestaron públicamente. A ello incitaron elementos antisociales, como ha ocurrido en otras latitudes, donde intentan utilizar a la delincuencia en los llamados golpes suaves. No obstante, la situación fue controlada y el objetivo de los enemigos fue frustrado por las acciones de las masas revolucionarias y la presencia del comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el lugar. Dichos sucesos culminaron en una verdadera manifestación de pueblo en apoyo a la revolución y a Fidel. ¡Fidel! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay a Dios que será divino Yo me muero como vivo Es Silvio Rodríguez con su canción El necio, el escenario Es la inauguración del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes En el año 1997 Ahí él define su postura en esos años 90 Y también en los años que han venido después Un tema que sirvió a muchos Para afincarse en esos años duros Durísimos del periodo especial Que vivió nuestro pueblo Y ahora vamos a mirar desde otro ángulo El periodo especial Pasamos por los sucesos del 5 de agosto Después vino la definición trovadoresca Y ahora vamos a mirarlo Más desde la economía Gracias a una propuesta de la cadena televisión Inicio de la revolución cubana Y por los siguientes 30 años Cuba sostuvo relaciones económicas Con los países del campo socialista Vínculos que luego se vieron interrumpidos Al producirse la desintegración de la Unión Soviética Y por extensión La del Consejo de Ayuda Mutua Económica CAME A partir de estos acontecimientos Sumado al recrudecimiento Del criminal bloqueo económico y comercial Impuesto por Estados Unidos Con la aprobación de la ley Torricelli Y la ley Health Burden La isla caribeña Debió enfrentar una aguda depresión De implicaciones económicas y sociales A esta crisis se le denominó Periodo especial en tiempos de paz Un término que expresó la voluntad positiva Del gobierno del entonces presidente Fidel Castro Ruz Para hacer frente a las difíciles circunstancias Por venir Las principales consecuencias del periodo especial Se identifican en el desajuste De las variables macroeconómicas Iniciado con una contracción De 36% del Producto Interno Bruto Entre 1990 y 1993 Cuba pasó de tener un PIB Estimado en 31,1 mil millones A tan solo 19,8 mil millones de dólares Asimismo Se registró una disminución De los ingresos por concepto de exportaciones También una reducción abrupta De las importaciones Así como una paralización total O parcial de inversiones Sin posibilidades para el completamiento Y puesta en marcha De importantes proyectos de desarrollo industrial Uno de los factores más cruciales Tuvo que ver con la severa restricción De hidrocarburos En forma de gasolina Dísel Y otros combustibles derivados Que hasta principios de los 90 Cuba obtenía únicamente De los vínculos forjados Dentro del CAME De la Unión Soviética Esta escasez de fuentes de energía Afectó especialmente Las actividades económicas primarias Que derivó en la paralización De gran cantidad de maquinaria agrícola Constructiva y de transportes En este sentido Se hizo urgente una reforma agraria La disminución en el uso de automóviles Y obligó a reacondicionamientos Del aparato industrial Impedidos de establecer Relaciones económicas con otros países Por el bloqueo de Estados Unidos La carencia de divisas Libremente convertibles Empeoró Lo cual Ligado a las dificultades financieras Derivadas de la deuda externa Acumulada Limitaban la posibilidad De acceder A los mercados occidentales Que hasta ese entonces Habían representado Apenas un 15% Del giro comercial Total del país Al perder Las relaciones Con abastecedores Tradicionales Y los efectos De la ley Torricelli Hubo un incremento De los gastos Por flete Con costos adicionales Estimados En alrededor De 150 millones De dólares anuales Y un alza De los precios De los bienes importados De hasta un 30% Dada la dependencia importadora La masa fundamental Del aparato productivo Instalado Quedó Semi paralizado Por falta de insumos Piezas de repuesto Y la brusca reducción De los suministros energéticos Semejante situación Fue un golpe Devastador Para la economía cubana El país Se vio obligado Por segunda vez A iniciar Con pocos años De diferencia Un proceso De reconversión De sus relaciones Económicas Tecnológicas E industriales Solo que en esta ocasión Sería en condiciones Aún más difíciles Dado que la guerra Económica Desatada por el imperialismo En contra de Cuba Fue más feroz Por estos Estar marginados De los mercados Internacionales Sin embargo Lejos de amilanarse El pueblo cubano Ha continuado Su marcha revolucionaria Lo que le ha permitido Salir airoso Del momento más difícil De esta crisis Provocada por factores externos Para así Dar inicio A la paulatina Recuperación económica Hoy en marcha Cuando se vaya la luz Mi negra Nos vamos a desnudar Temprano tienes un encanto Como la gente en el campo Lo malo es que sin agua Y sin ventilador Acabaremos pegajosos Y sudados Como en un marato Cuando se vaya la luz Mi negra Mi abuela va a comenzar A desatar su mal genio Hablarme mal del gobierno Y mi abuelo Queñangara Le va a repostar Que es culpa Del imperialismo De López Y de la guerra viral Y de la guerra viral Ay, Alina Blanco Alcánzame la vela Que otra vez me pierdo La telenovela Cierra el Westinghouse Que se descongela Yo no sé qué haré Con mi guitarra eléctrica Quiero, quiero, quiero Bailar con un mechero Háblame de amor De amores con farol Quiero que me cantes Tú, 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 tú Quieres que me cantes Quiero que me cantes Cuando se vaya la luz Mi negra Mi mente se va a afectar Mi signo mal educada Está muy electrificada Y no puede pasar Ninguna noche de Dios Sin luminarias Sin videos Sin la radio Y sin la televisión Cuando se vaya la luz Mi negra Como terapia social Y pa' que no te calientes El coco por la corriente Sitados en la hoguera Vamos a conversar Las mismas cosas Que hace tiempo Debo hablar El hombre de Neanderthal Ay, Alina Blanco Alcánzame la vela Y otra vez me pierdo La telenovela Cierra el Westinghouse Que se descongela Yo no sé qué haré Conmiguita Es reeléctrica Quiero, quiero, quiero Bailar con un mechero Háblame de amores De amores con farol Quiero que me cantes Ay, Alina Blanco Alcánzame la vela Y otra vez me pierdo La telenovela Cierra el Westinghouse Que se descongela Yo no sé qué haré Conmiguita Es reeléctrica Quiero, quiero, quiero Bailar con un mechero Háblame de amores De amores con farol Quiero que me cantes Antes que vuelva Quiero que me cantes Un blues Quiero que me cantes Un blues Antes que vuelva Cuando se vaya La luz mi negra Una canción emblemática Del periodo especial Del trovador Frank Delgado Y así con esta música Estamos dando click Con nuestra ingeniera informática Que como siempre recuerdo La estamos protegiendo Ya tiene un bebecito Por lo tanto Mejor si hablamos En la distancia ¿Cómo estás Naima? Cuéntame, ¿cómo va todo? Hola Karen Un gusto o como siempre Nosotros estamos bien Muchísimas gracias ¿Qué nos propones para hoy? En este programa En el que hemos decidido Mirar el periodo especial Y los logros también De los cubanos A partir de esa circunstancia tremenda Karen, creo que en este programa También es importante Marcar cómo a pesar De esos difíciles momentos Que vivió nuestro país El Estado cubano Siguió apostando Por el desarrollo De la ciencia Y por el desarrollo De la tecnología Cómo en ningún momento Se cerraron Centros de investigación Cómo no se cerraron Las universidades Cómo se apostó Por el desarrollo científico Por el desarrollo profesional De nuestro país Y precisamente Sobre esa línea Quiero que vayamos A los archivos De nuestro programa A una sección En la que tuvimos A Palmiche Aquel pequeño robot Inspirado en los dibujos animados De Fideo Valdés Tan querido por todos nosotros Te propongo que recordemos Algunas características De ese Palmiche En un fragmento De esas secciones Bueno Palmiche Básicamente Sigue la metodología De los seguidores de línea Pero en realidad Es un robot Razer Robot Razer Las características De el robot Razer Es que además Él incorpora Tiene la capacidad De manera autónoma Reconocer Mapear la pista Incorporarla Y mediante algoritmos Poder definir Es decir En las rectas Las curvas A qué velocidades debe ir Velocidades máximas Sin que se salga Karen En esa sección Alexander nos adelantaba Que ellos estaban trabajando En un prototipo industrial De Palmiche Y precisamente De eso vamos a estar hablando En esta sección Porque ese prototipo Ya está en funcionamiento O sea Ya se ha estado probando En el hospital psiquiátrico De La Habana Quiero decirte Que esto es un prototipo Industrial Diseñado y desarrollado Por estudiantes Y profesores De la Universidad Tecnológica De La Habana José Antonio Echeverría Pujal Karen Quiero marcarte Algunas de las características De este prototipo De robo Es importante Que tengamos en cuenta Que es un robo Autónomo Que tiene Visión artificial Que es capaz De detenerse Cuando hay una persona Adelante Si hay una persona Es capaz de detenerse Esperar a que la persona pase Y después Entonces continuar Y para conocer Un poco más Las características De este Palmiche Yo te propongo Que veamos Un fragmento De un video Que los desarrolladores Presentaron Para una competencia Robótica desarrollada En Latinoamérica Que en esta ocasión Fue de manera virtual Por las condiciones En las que se vivía Ese momento Con la COVID Y finalmente Antes de irnos Al video Karen Lo último Que te quiero marcar Es que Como te decía Esto es un prototipo De robo No es un robot Terminado O funcional Pero este prototipo Puede ser empleado En diferentes lugares Solamente Habría que cambiar Esta fachada De la que habíamos Estado hablando Alexander me comentaba Por ejemplo Que se puede utilizar En los hoteles Para transportar Los equipajes Habría que cambiar El diseño Para hacerlo Por supuesto Amigable Al entorno En el que se va A desempeñar Pero el diseño De hardware Y software Sería el mismo O sea Solamente tendríamos Que cambiar La parte visual Entonces Karen Te propongo Que veamos Este video Para conocer Un poco más De este Palmiche Un gusto Como siempre Karen Y nos vemos La semana que viene Pues claro que sí Vamos a ver el video Felicidades también A los emprendedores De esa idea Que también tuvimos Aquí en el programa Te espero la semana que viene Audio jungle Audio jungle Audio jungle Audio jungle Audio jungle Audio jungle Voy a jump. 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 una palabra de la voz Fide, aunque no esté de moda Yo tengo un amigo de nítida fe Que sueña tener su morada en el sol Aun siendo locura, no lo aconsejé Quizás al contrario me vaya con él a fundar Raúl Torres ¿En qué versión? Eso que estábamos viendo Eso es un documental que hizo José Luis Sánchez Con fotografía de Rafael Solís En el año 94 En ese centro ya, digamos, del periodo especial El documental se llama, bueno, Atrapando Espacio Empezaba Raúl Torres Ahí vimos un Raúl Torres, bueno, jovencitico Empezando a hacer sus canciones Por ahí, hacía quizás Sus primeros conciertos Vimos tocando Y figuraron un apagón Que era típico en aquellos tiempos Y bueno, Raúl Torres Que es uno de esos rodadores importantísimos En la historia musical cubana Y además, José Luis Sánchez Que es también un realizador De larga obra documentalística Y también en el cine Cuba Libre El Beni El Beni Buscando a Casal Y bueno, en otro momento iremos Hemos puesto también de él la serie El Beni De la serie El Beni Que la pusimos acá Y no me voy a detener mucho En Atrapando Espacio El documental Porque volveremos Sobre el documental Que es muy interesante Y además que nos descubre Al primer Raúl Torres Digamos, el primer momento De la etapa de Raúl Torres Pero en el periodo especial ¿A dónde vamos? Bueno, vamos a la visión turística A una visión de unos turistas alemanes Para el cierre Hemos dado Durante el programa se han visto Diversos toques ¿No? Al periodo especial Y vamos a algo muy Sui generis ¿No? Porque unos turistas alemanes En el Meliá Banadero Ajá En el año 93 Estaba La tormenta del siglo La tormenta del siglo Y estaba Parece que ahí Y en ese momento Están viendo por la televisión En la Asamblea Nacional A Fidel hablando Y firman eso Si, digamos que es un video doméstico Sí, no es nada profesional Ajá Pero tiene ese toque Ese toque De interés Porque Se ven incluso Hasta algún momento En la habitación Firman Aquellos Se ven interesados Por 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 lo que está pasando ahí Y Después Le intercalan Algunas Vivencias de ellos En aquellos días Durante el huracán Y paseos que hicieron Con Con sus Amigos De turistas También alemanes O de otros países ¿Qué música le pones Después del programa? Bueno Regalado murió En el 80 En el 80 Murió Regalado Lo que inventó el cubano En los 90 No lo inventó Ni un japonés apurado Tony Ávila Bueno Un trovador excelente También Reconocido como Cardenese Aunque es oriundo De La Habana Y que bueno El pueblo lo conoce Bastante bien Con una intensa Obra discográfica Muy filosófico Que analiza mucho La realidad Con un toque De humor tremendo Yo creo que un heredero Que viene Desde La línea esta Que trae Ñico Zaguito Pero Luis Ferrer Y que han Escogido otros Músicos Robadores importantes Entonces nos vamos A despedir Con esa frase Que a veces uno dice Por ahí Regalado murió Hasta la semana que viene Fide Hasta la semana que viene En esta dificilísima coyuntura Recursos que tienen Algunos de estos países Y que esté la gente Muriéndose de frío Y congelándose En las calles Si nosotros Cubriéramos Los recursos Necesitivos que tienen Algunos de ellos Oigan No se podría hablar De periodo especial Ni sería una broma Hablar de periodo Especial Y uno se asombra Que los países Que habían alcanzado Un nivel de desarrollo Grande Hoy no puedan resolver Ningún problema Y la economía Cada día caiga más Inás 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 Y nosotros Que hemos recibido El golpe Traicionero Desbastador Deprivarnos De más del 70% De las importaciones Aquí estamos luchando Y haciendo esfuerzos Sobrehumanos Para que no se nos quede Un niño Sin hospital Y niños Sin una escuela Para que no se nos quede Un niño Sin una escuela Y muchas veces Con una cantidad De recursos Que no están Ímpicos Que nadie creería Que el país Pudiera Más interés En esa circunstancia No se nos quede Cuando la zafra De los millones Estaba más lejana Que el derrumbe Del campo socialista Y la costumbre De recibirlo Todo por camiones Nací cuando el 70 se anunciaba, final de la década prodigiosa Cuando la Nicaragua de Somoza, el camino y los acuerdos comerciales Y a pesar de mi tele en blanco y negro, disfrutaba los muñequitos rusos Y me tiraba más hondo que un buzo, a pesar que usara pos en las calles Y pa' que no te pierdas ni un detalle, teníamos en la radio idioma ruso Y pa' que no te pierdas ni un detalle, teníamos en la radio idioma ruso Ruski rifarayo Que siendo me llegaron los 80, dando vivas al 20 aniversario Haciendo los trabajos voluntarios, o tirándole huevos a la escoria Como poder sacar de mi memoria, que compraba la ropa por los cupones Camisitas de ginga y pantalones, el sueldo llenaba la billetera Y la tarjeta de abastecimiento, aunque era más gordita en los 80 Sobrevivió los peores momentos, que trajeron los cambios del 90 Por eso nunca te darás la cuenta, vivirlo no es igual que hacer el cuento Por eso nunca te darás la cuenta, vivirlo no es igual que hacer el cuento Y siempre se ha ido gente pa' la yuma, y siempre tuvimos contrabalceros Y siempre se difiere en la fortuna, como se difiere en el pensamiento Añao, 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 añao Con el calentamiento del planeta, el orificio en la capa de ozono La crisis que asomó con el 90, la bronca estaba de león pa' mono Aún con la dureza de los tiempos, no hice cuenta nueva ni borrón Solo fui aquel negrito contento, que hizo de sus tripas corazón Solo fui aquel negrito contento, que hizo de sus tripas este son Que dice así, su coro dice, repítelo Regalado murió en el 80, en el 80 murió regalado Lo que el cubano inventó en los 90, no lo inventao, japonés y apurado Lo que el cubano inventó en los 90, no lo van a inventar ni en la NASA Es que por mucho que avance la ciencia, los cubanos le damos calabaza a tu ver Regalado murió en el 80, en el 80 murió regalado Lo que el cubano inventó en el 90, no lo inventao, japonés y apurado Lo mismo vende maní en una discoteca, que pisa en una funeraria Que si coge un pedacito de tierra, se formó la reforma agraria Regalado murió en el 80, en el 80 murió regalado Lo que el cubano inventó en los 90, no lo inventao, japonés y apurado Hay que ni chinganchín, ni chinganchón, no hay problema sin solución Tu lavadora rusa te la pico al medio y con la secadora hago un ventilador Regalado murió en el 80, en el 80 murió regalado Lo que el cubano inventó en los 90, no lo inventao, japonés y apurado Cuando la TV a color se expandió por Cuba en pleno Hubo gente que lo resolvió y su pantalla pintó con azul de metileno Regalado murió en el 80, en el 80 murió regalado Lo que el cubano inventó en los 90, no lo inventao, japonés y apurado En materia culinaria rompimos el hechizo Hubo gente que comió en los 90, viste desfrazada de piso mamá Regalado murió en el 80, en el 80 murió regalado Lo que el cubano inventó en los 90, no lo inventao, japonés y apurado Desde descubrieron los marcianos, investigando mi raza Que el cubano es el único mano que goza y se ríe con su deber hacia mamá Regalado murió en el 80, en el 80 murió regalado Lo que el cubano inventó en los 90, no lo inventao, japonés y apurado Rájame tumbado, suave, suavecito, que esto se está poniendo caliente Porque estoy motivado, disparado, emocionado Todo lo que termine en algo menos